Mira, tú sabes quién está enamorado, quién está feliz, a quién le encanta Miami, a quién le encanta lo que está viviendo en su vida en este momento, a William Levy. William Levy que también a su vez le encanta a mucha gente alrededor de, aunque me han dicho que William Levy que ve el programa y todo, usa peluquín. Yo no sabía esto. Ahí en esa foto tú lo ves divino, fantástico, maravilloso. En las entrevistas tú lo ves, pero me mandaron una foto de un tiempo haciendo, qué sé yo, que alguien le tomó una foto por aquí y como que la peluca aquí como que no le encaja bien. O ese día la tenía levantada, una cosa, y le tomaron la foto. Me dio como, me dio como una cosita de libérate, quítatelo, quítatelo todo y adelante William. Pero no, yo me acuerdo que él se fue a implantar pelo y le salió mal. A mí me habían contado eso, parece que no funcionó y terminó con el bisoñé. Pero hay a lo Manolín, claro. Bueno, pero lo de Manolín no es un bisoñé, lo de Manolín es un racún muerto tirado allí ya en la cabeza. Vamos a ver al artista cubano, al actor cubano, al galán cubano, William Levy, todo lo que nos cuenta, por favor, about what, deja ver. Pero sí que es verdad que la fama te eleva a otros ámbitos que a lo mejor antes de ser famoso no tenías ese alcance. ¿Quiénes son tus raíces? ¿Quién te ancla a la tierra, a la realidad? El trauma. Es que también lo hemos hablado. Es que tuve un trauma tan fuerte yo en Cuba que la verdad eso te marca, y eso te marca de una forma positiva. Tú te vas con 15 años de Cuba, ¿no? Sí, me fui con 15 años. Y eso para mí me marcó de una forma muy positiva. Yo siempre lo he visto todo de positivo. Y es lo que decía yo. Lo que yo pasa en Cuba es imposible pasar por algo fuerte otra vez. A no ser que pierdas a un ser querido, que Dios quiera, obviamente, pero por esa otra parte, no hay nada, yo diría, que puede ser peor que vivir en un lugar donde te quiten la libertad. ¿Y cuál es tu relación ahora con la isla? Ninguna. ¿Cero? Nada. No tengo nada que ver con eso. Amo a Cuba, amo a mi tierra, pero no tengo ningún tipo de relación. Oye, quiero preguntarte algo. Quitarle valor a mi hijo, como hombre. Entonces, yo digo que para darle fuerza a una mujer, no es necesario quitarle fuerza a un hombre, ¿sabes? No es esa. Yo, de hecho, me topé por eso, de hecho, en algunas oportunidades en la serie de Café con Aroma de Mujer, donde querían, o sea, quitarle mucho valor al hombre para hacer a la mujer ver más. Entonces, para que se vea la mujer fuerte... Es un cambio en los parámetros habituales, ¿no? Sí, sí. Entonces, es una cosa que hay mujeres muy fuertes y hay hombres muy débiles también, sin querer llevarlo, ¿eh? O sea, eso es una cosa normal. Pero siempre he estado en contra de debilitar a alguien para fortalecer a alguien más, ¿sabes? Hay que fortalecer los dos juntos y los dos a la mano, ¿no? Entonces, es un poquito difícil, como hombre también, porque es un punto donde dicen, oye, tienes que verte bien pendejo para que otra persona se vea mejor. Y no, ¿por qué? Si la mujer se ve igual como sea, porque la mujer es fuerte como sea también, y es emprendedora, y es exitosa y luchadora también. O sea, yo crecí con una casa de mujeres. Mi abuela, mi tía, mi mamá, o sea, mi mamá fue mamá y papá la misma vez, mi hermana, o sea, y yo las admiro con todo lo que han hecho. Son mujeres fuertísimas que fueron capaces de lo que no fueron capaces de los hombres que estuvo alrededor mío. ¿Y el bicho de la actuación, William? Yo sé que en Cuba veíais solo dos canales, el gobierno no dejaba más. Había películas los sábados, en algunos, sé si en doble. ¿Tú qué películas recuerdas? Había tantas dobles los sábados. Había tantas dobles. ¿Qué actores de referencia? ¿Cómo te entra el gusanido de la actuación a ti? Pero, para mí, un día de felicidad. Yo con mis hijos soy feliz, comiendo soy feliz, viendo deportes soy feliz, o sea, compartiendo con amistad soy feliz, hablando de cualquier cosa. O sea, soy feliz con un café, o sea, soy feliz al levantarme. Quitándote el bisoñé, serás feliz. Y escuchando esta música, que sí. ¡Ay, quién es este! Erich, Erich Concepción. No te puedo creer, tenemos la única foto de William Levy sin bisoñé. Así luce el galán cubano. Es sexy, ¿eh? A mí me gusta, me gusta más así que con el peluquín puesto. Tiene como un look de mafioso malo de todo, ¿eh? Oye, William, nada, sigue siendo feliz y haciendo feliz a todo el mundo a tu alrededor. Mi vida, ¿eh? Cuídate, cuídate que ya viene llegando. ¡Ay, salió él!